Amigos, llegó el día tan esperado, el que espero toda la semana. Bueno, una receta riquísima de queso en Eris y Chef Memo, por supuesto. Memo, ¿cómo estás? Muy, muy bien, Ana, ahora en ese día. Bueno, bueno, yo estoy encantada y feliz porque nos vas a cocinar algo. ¿Qué va a ser hoy? Hoy, bueno, unas empanadas bastante fáciles y, por supuesto, muy ricas y, sobre todo, con queso puro Monterrey en Eris. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué ocupamos? Bueno, ¿qué ocupamos? Muy sencillo. Ocupamos masa hojada que podemos encontrar en cualquier supermercado. Tenemos chorizo de la elección, ya se puede ser español, tipo mexicano, de cual sea, ¿no? Ok. Podemos encontrar también ya frijoles refritos, los podemos encontrar ya empaquetados para no batallar, no cocernos, ni todo eso. Los voy a poner fácil. Práctico, ¿no? Práctico y fácil. Y vamos a poner unos chiles poblanos, frescos. Eso nada más los vamos a asar y los vamos a quitarle las venas y quitarle la piel. Y tenemos champiñón fresco, un poco de huevo, sal y pimienta y un poco de harina para manejar nuestra masa. Y la receta secreta, bueno, ese ingrediente secreto, queso puro Monterrey. Monterrey Neris. Claro, ese no debe de faltar, va a ser lo que le va a dar ese saborcito que va a decir, ¡ay, qué delicioso, qué rico! Exactamente, es el que le da lo toque mágico a todas nuestras recetas. Bueno, ¿y cómo empezamos? Bueno, empezamos muy sencillo, vamos a trabajar y vamos a empezar primero guisando nuestro chorizo, vamos a asar también nuestros chiles directamente en el fuego y de ahí empezamos. Y vamos a decir que vamos a ponerle un poquito de todo, vamos a ponerle un poquito de champiñón, las podemos hacer de puro champiñón, las podemos hacer de chorizo, de chorizo con frijol. Podemos mezclarlo de cada uno. Y por supuesto con queso, ¿no? Ajá, perfecto, ok, empezamos. Entonces vamos a manos a la obra, ¿qué te parece? Y ahora, bueno, ya tenemos el chorizo aquí en la sartén, lo estamos guisando, bien doradito, que quede rico y de esta manera ya lo que tenemos guisado es importante cocinarlo antes de meterlo precisamente a nuestras empanadas. Y bueno, ya prácticamente ahí está quedando, es cuestión nada más de unos dos, tres minutitos y listo. Ahora tenemos los chiles y hay que asarlos uniformemente, que se vaya quedando lo quemadito por ambos lados, parejito, hay que estarlos volteando con una tenaza, no hay que quemarnos. Muy bien, Chef Memo, ya avanzó la receta, tenemos dos chiles, el chorizo, ¿qué sigue? Ya tenemos todos los ingredientes, bueno, ahora sigue lo más divertido, porque estaba niño, me encantaba jugar con la plastilina, con la masa y bueno, en esta ocasión nos vamos a divertir haciendo empanadas. Bueno, la masa hojaldre ya viene preparada, es muy sencillo de hacer y de manipular, es prácticamente... Es como plastilina, bueno, es como ciclosita, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, nada más lo único que requerimos es adelgazarla ligeramente un poco, de como viene en su forma original, ¿sí? Ponemos un poquito de harina aquí en la mesa, ¿sí? Y bueno, te toca a ti, vamos a coger el rodillo, lo enharainamos un poquito. ¿Le pongo masa? Perdón, harina. También, y en la cara también te puedes poner un poco, ¿eh? Así es que, adelante. Para que vean que trabajó, pero con todo, ¿sí? Que el novio le crea de lo que hizo. Vamos nada más a adelgazarla ligeramente, le damos para un lado, y luego le damos para el otro lado, así es, sí. Vamos, bien, 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 ahora para el otro lado, y ya prácticamente ahí la tenemos adelgazada, cogemos cualquier recipiente que tengamos, más o menos de una medida de este tamaño, igual puede ser un poquito más grande, igual un poquito más chicas, y hacemos precisamente el recorte. Ay, mira, para no batallar. Y aquí no batallamos nada, ya tenemos prácticamente una empanada. Y bueno, creo que ahora somos bastantes en producción. Todos quieren comer. Creo que todos tienen hambre. Y les vamos a dar a todos. Y vamos a hacer nada más una para mí y una para ti, no, no es cierto. Vamos a hacer varias porque tenemos chorizo, tenemos frijoles, tenemos queso, tenemos champiñones, tenemos rajas. Y bueno, vamos a ponerle de todo. Llévela, llévela baratito, baratito. Así es, bien sabes, bien sabes. A ver. Y es bien sencillo, presionar, y ahí vamos teniendo cada rodaja, pues prácticamente es una empanada, ¿no? Ok. Y así de sencillo es. Y ahora, ¿qué? ¿Nada más le ponemos el relleno? Y vamos a hacer el relleno. Entonces, esto lo dejamos, esto lo ponemos aparte. Esta, la masa hojaldra, no se puede reusar, o sea, no puedes hacer la bolita y tirarla otra vez. ¿Por qué no? Porque es en capas, porque normalmente es en capas, lo que la mantequilla es una mantequilla, una de harina, una mantequilla, una de harina. Entonces, normalmente, si hacemos, la revolvemos mucho, tendemos a que precisamente se pierda. A quebrar eso. A que se pierda eso. Entonces, nada más así, la ponemos, la extendemos ligeramente un poco, la ayudamos con un poquito más de harina. Y cogemos un poquito, ¿qué te gusta? ¿Con qué empezamos? Algo facilito, frijoles, para que no se me esparrame. Vamos a ponerle frijoles. Entonces, y por supuesto, nuestro queso, faltó nuestro queso aquí. Es cierto, hay que cortarlo. Vamos a cortarlo, yo te ayudo. No puede ir sin queso, esto tiene que tener quesito. Eso es lo más delicioso. Ahí, ahí le iba a poner muchos frijolitos. Tú ponle el relleno, ¿qué te parece? Y yo voy cortando aquí el queso. Es hacer de frijol y queso. De frijol y queso. ¿Sabes qué? Rajas, me encanta. A mí también me encantan las rajas. Puede ser de frijol, queso y rajas. Así es. Y vamos a partirlo. Mucho queso, mucho queso. Mucho queso, ahí tenemos. ¿Qué te parece? Vamos a tener que recortarlo un poquito. Sí, para que quepa. Ahí está. Ahora sí. Y tenemos otro más. ¿Las rajitas, cómo las cortamos? También, igual te ayudo a cortarlas. Tú las cortas. A ver. Si quieres, vamos a cortarlas ahí en la... En la tablita. En la tablita. ¿Sí quieres dime cómo? Así. Así nada más, tiritas. En tiritas pequeñas. Ahí va. Ya la he hecho ahí. Ya. Me dijiste, tú las cortas, ya las cortaste. Ya las cortas y yo las corté. Le voy a poner una tirita. Ay, qué bonito va a quedar esto. Y bueno, cogemos un huevo y el huevo simplemente para... Ah, no cierro todavía. Vamos a sellarla ahí y simplemente le vamos a ayudar con un huevo. ¿Sí la cierro, entonces? Perdón. La cierro. Producción, ocupamos un tenedor nada más para batir. Y batimos el huevo y sellamos. ¿Ok? Ok. Puede ir sellando. Ya está, gracias. ¿Le viene, viene? Batimos el huevo. Ligeramente. Yo hice mi taquito, mi empanada. Y para eso precisamente tenemos que poner el huevo. Vamos poniéndole aquí alrededor. Ah, ok, ok. Un poquito de huevo precisamente para que se selle y no se nos vaya a abrir en el horno. Ok. Recuerden que estas empanadas van al horno a 350 grados. Sí, más o menos como unos 15 minutos dependiendo del tipo de horno que tengamos en casa. Pero es más o menos lo que se va a llevar en que se terminen de cocer. Oye, esto está divertido como para hacerlo con la familia, ¿no? O sea, tus hijos te pueden ayudar a ponerle todo adentro, a cerrarla. Así es. Y tú les puedes poner como que tema libre. Les pones varios ingredientes y pones a los niños a que se hagan sus empanadas. Ellos mismos les van a hacer y se van a divertir bastante. Y pues sobre todo se van a ver a la hora que se las comen. Ahí está. ¿Qué te parece si hacemos ahora una de chorizo? Va, va, va. Y ya las podemos ir poniendo en nuestro plato. Bueno, amigos, ya estuvimos amasando, rellenando y ya están listas nuestras empanadas. Yo veo que están un poquito diferentes. ¿Pueden ver? Sí, están como raritas. Como que le puso demasiado, como que trae mucha hambre la niña. Pero bueno. Pero la forma no me queda igual. Yo creo que estaría bien unas clases. La verdad, me voy a meter a tus clases, Memo. Las clases, acuérdense que tenemos aquí en Pimiento. Pónganse en el Facebook y ahí nos vemos las clases que estamos organizando en las próximas semanas. Ahí voy a aprender que más vale hacer dos empanadas bonitas que una grandota y fea, ¿no? Así es. Entonces, aquí los esperamos. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer mejor? Bueno, ya las tenemos listas en una charola para el horno. Y vámonos directo a 350 grados y por unos 15 minutos aproximadamente. Vamos. Talitas del horno, el momento más rico del día. Están preciosas, doraditas y yo sé que van a estar riquísimas. Huelen bien, se ven bien y van a saber bien. Vamos a ver cómo están. Vamos a probar las empanadas. ¿De qué nos toca? Vamos a ver. Sorpresa. De rajas con queso. Exquisitas. Van a quedar muy, muy, muy buenas. Quiero probar una de chorizo también. Yo sé que van a quedar muy buenas. Riquísimo. Y bueno, las empanadas tuyas y las mías, producción, quedamos en empate. Se las comieron todas, ¿eh? Así es. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos el siguiente jueves con Cocinando con Eris y Chef Memo, por supuesto, con una riquísima receta. Gracias. Gracias.